muy buena gente se han venido el día de hoy vamos a gustar el último creo que es el último no sé si habrá algún tipo de viento de los protodagartos en este caso vamos a mostrar el protodagarto de hielo y por lo cual no voy a traer a chong yo vale les muestro un poquito cómo está mi novel construida rápidamente y vamos a usar a xin yang porque pues obviamente es de fuego vamos a doble fuego para acabar y para mejorar el daño de fuego vamos a usar a sacar o sea vale que es uno de mis nuevos agregados les muestro un poquito de la de la build que tenemos antes de empezar les muestro la de benny que ya saben cómo es es completamente el set de nobleza en el caso de noel tenemos el set de retroceso de meteorito que al poner escudos pues nos da más daño vale en este caso como va a estar junto con xin yang pues vamos a mantener por así decirlo casi siempre el escudo vale vamos intercalando una y otra como pueden ver ya tenemos todo maximizado a excepción de esta pieza que nos falta una dorada pero no pasa nada en cuanto al arma pues llevamos la sombra blanca en el caso de de sacar o sea llevamos la carta náutica y pueden verla los artefactos que básicamente me faltan dos nada más ya los tengo casi todos mejorados a full la tengo más o menos mejorada me faltan algunos talentos pero no pasa nada con lo que tiene suficiente para hacer buen daño ya lo he visto y en el caso de xin yang pues llevamos el set que llevaba con son yo así que ella es un set que han visto así que no falta mucho por enseñar quizás la única diferencia sería aquí que vamos a cambiar esto por algo de fuego aunque debería ser físico porque puesto que la muchacha está de física pero como podrán ver no tengo ninguno ningún set de tipo físico mejorado vale no tengo no me ha salido hasta ahorita un artefacto por lo cual el día de hoy vamos a cambiarlo y lo vamos a poner de piro vale para probar a ver qué tal cuál es la diferencia con piro vale bien entonces ya tenemos al chingo el arma que llevamos un arma sencilla que te dan por así decirlo al principio del juego si les coges sobre el otro artículo así que vamos empezando con miño vale bien vamos a ver a proteger artojeo he visto en un vídeo que hace algunas cositas raras así que vamos a ver cómo cómo nos va vale en el caso de mi noel va completamente a ok no le hago daño what the hell no le bajo nada y ahora en caso de noel pues baja bastante porque mi noel va completamente full defensa vale tiene las seis constelaciones y por eso baja un montón vale esto ya lo habían visto en este caso vamos a alejarnos porque quiero mostrarles algo que yo no había visto pero no lo veía necesario ahí se mete a la tierra vale viene hacia acá ahí deja esas piedras por eso no ha hecho sentido de alejarse vale vamos a meterle fuego para que le bajemos la resistencia al fuego vale tiramos esto nos ponemos el cudo y a romperle la cabeza en teoría debería meterle más bastante daño con fuego debido a qué le bajamos la resistencia de fuego por sacarosa en teoría aunque no se usarla muy bien todavía gente así que ya les digo que si tardamos es por eso vale una cosa muy importante chicos que deben de tomar en cuenta para cuando enfrenten un ya se me olvidó que iba a decir gente perdón me fue me parece que no lo descansamos mucho pero no pasa nada nueve mil me parece muy buen daño vale ah ya 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 me acordé que cosa les iba a decir vale necesitamos el cudo vale le regresamos su daño algo que tienen que tener muy en cuenta chicos en sus equipos uy me mató esa parosa que hora de momento es que ustedes deben de tener dos cosas muy importantes para aguantar este tipo de daño constante es número uno no tanto que tengan una defensa sino más que nada que tengan un curador vale una persona que les cubre y les ayude con el daño dos que tengan una persona que pueda generar bastante bastante como se llama bastante energía y ahorita voy a explicar un poquito de eso vale por ejemplo como genera energía rápido lo he estado viendo de hecho es una de las llamémoslo así variables de mis bulge actualmente uso es buscar personajes que ciertamente no hagan mucho daño pero que puedan tirar su habilidad muy rápido vale como por ejemplo aquí ven y tira muy rápido cada tantos segundos miren por ejemplo cada cuatro segundos tira su habilidad esa habilidad si la mezclas con otro personaje pues automáticamente te genera partículas o hay algunos personajes que al tocar a otros sin necesidad de tener este dos elementos automáticamente al pegarle perdón automáticamente al pegarle a alguien pues generan partículas rápidamente obviamente también tiene que ver por ejemplo en el caso de Benny yo lo tengo de esa manera también tiene mucho que ver que por ejemplo estos personajes estos personajes tengan bastante recarga de energía por ejemplo Benny tiene 162 de energía porque tiene 162 de energía si le puedo poner más daño bueno hay que aclarar algunas cosas en mi caso a Benny no lo necesito para hacer daño de fuego por eso no me interesa como tal Benny en este sentido porque no lo mantengo en la línea frontal es decir no mantengo peleando como si se fijaron nada mantenía a lo que era a lo que era Noel y así ya las mantenía rotando y a los otros no los mantenía nada más tirando sus poderes más o menos timeando para lograr tirar sus poderes y que me generan partículas para que ellos se mantengan constantemente como ellos son puro de daño no generan tantas partículas como ellos y como pueden notar aquí llamemos partículas a la de recarga de energía que aquí está donde está a ver aquí está vale con este caso ya tiene 117 tiene un poquito de lo normal y en el caso de Xinjiang pues tiene 112 es lo normal es lo normal que mantiene un campeón con mucho daño o con alto daño vale entonces debido a esta situación pues precisamente se necesitan campeones que generen partículas en mi caso yo voy a sacarosa porque sacarosa pues me baja con su perdón con su con su artefacto reduce la resistencia de un tipo de daño de elementos con lo cual puede hacerle más daño con ese elemento a un mono y si por lo general el mono es débil a esto pues obviamente le haríamos más daño por ejemplo yo tiro fuego con Xinjiang y luego tiro una poción o una habilidad de sacarosa y luego entro a pegarle por ejemplo no sé si tiene un dilux si tienen a ver si tienen a a Xiangling si entonces todos esos campeones después de haberles activado con sacarosa y la habilidad de la otra les baja la defensa y les entra más el daño de elementos bien dicho esto también tienen que mantener en el equipo chicos yo recomiendo siempre si ustedes observan casi siempre mis equipos pero vamos a recoger primero esto vale casi siempre en todos mis equipos o los equipos que tengo formados los tengo hechos de esa manera o en un principio cuando no lo entendía pues no sabía por qué por ejemplo cuando tú inicias el juego pues por lo general llevas a Lisa a Amber y en mi caso a Bárbara ya este fue mi equipo principal de hecho por eso está en esos niveles altos de hecho ya están con todo su ser por así decirlo de cada una de ellas entonces estos personajes como verán aquí en un momento miren por ejemplo Noel pues no genera ninguna partícula Lisa tienes que estar así tirándole cosas y es muy difícil que no te peguen Amber pues no tiene como tal algo que genere partículas salvo que tengas la primera o la segunda constelación que permite destruir al conejito Bonnie y Bárbara pues si genera pero el tiempo es muy alto de recuperación de estabilidad con lo cual no vas a generar partículas muy rápido pero por ejemplo mi segundo equipo que formé es el equipo que más me gusta por eso bueno se puede decir que era el segundo equipo que formé es este que está aquí y donde estás Fisher según como me fueron saliendo lo fui agregando y Benny con lo cual si ustedes observan estos personajes cual es su característica principal tienen habilidades que se regeneran rápidamente en el caso de por ejemplo Fisher cuando se activa primero la habilidad con la E y cuando se te recarga el ulti rápidamente pues puedes activar el ulti y se queda Oz en el campo o sea básicamente lo tienes dos veces con lo cual el tiempo o el timing de espera es muy poco y Chongyong que es 15 aquí pues mantengo haciendo daño y elementos con ellos dos ahora el team que he estado usando y que yo recomiendo porque es muy versátil aguanta mucho y permite hacer mucho daño constantemente además de los elementos sería cambiar aquí a cambiar aquí poner a como se llama Bárbara y así este es el equipo que estoy usando primero que nada porque tengo dos dos healer yo recomiendo uno solo por lo general con uno es suficiente pero con dos y si los dos son de daño o tienen por ejemplo a Bárbara la podrían cambiar a lo mejor por un por un Chongyong por un Shihyu perdón con lo cual tendrían un poquito más de daño y sinergia entre hielo agua agua electro y fuego o sea básicamente los cuatro elementos que hacen combinación yo no recomiendo o sea no digo que sea malo muchos llevan doble fuego ya por lo cual les da un 25 de daño o doble geo yo no recomiendo o no me gusta usar a mi no me gusta usar dos fuego precisamente por la situación porque me quedo sin la variedad de elementos ciertamente la variedad de elementos no te da como tal un daño o un bono extra salvo la defensa si pero te permite hacer variedad de combos hacer algún otro tipo de cosas con las cuales te puedes enfrentar a diferentes situaciones claro en el juego no hay situaciones tan 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 difíciles pero por ejemplo me ha topado o me ha tocado situaciones donde te bajan demasiada vida cuando recién cambié por ejemplo del nivel 45 al 50 cuando cambié de mundo me costó mucho mucho trabajo subir y este equipo me ayudó a mantenerme contra monstruos los cuales tenían mucha vida y yo no tenía en ese tiempo conocimiento para poder enfrentarme a diversos monos estos cuatro me mantuvieron hasta cierto punto bien ven y me da daño o sea con lo cual considero que la habilidad de ven ya te da un poquito de daño que no te obliga a usar el doble fuego o el doble pyro por lo tanto considero que este combo es muy bueno otro de los personajes que podrían cambiar aquí si quieren por ejemplo si quisiéramos cambiar a chonjun quisiéramos meter no sé a alguien más que me ocurre de línea frontal alguien que ustedes quisieran poner por ejemplo si quisiera yo poner y otra cosa antes de que les diga yo quien poner igual recomiendo si ustedes observan hay un llamémoslo elemental en mi equipo yo recomiendo que siempre tengan por lo menos un tipo de cada uno de los personajes por ejemplo una espada corta en este caso podría yo cambiar a este por la lanza si ya tengo espada si puedo poner otra espada es el que próximamente si logro sacar la voy a traer y pondría un lanza un arquero un mago y llamémoslo magos porque puede ser que traiga orbe o libro y un doble mandoble la razón del doble mandoble es por aquellos personajes o enemigos que sean de tipo geo con lo cual puedes romperle su escudo sin necesidad de usar elemento ya o usar otro geo simplemente ya con un mandoble un personaje mandoble pues ya voy bien sobrado para cubrir esa parte en el caso de bárbara pues para curar es un personaje tipo perdón tipo mago por lo cual pues ya cubre esa parte del mago y además es agua y fischer que es de tipo arquero este es por ejemplo para los guardianes los guardianes mecánicos o el cazador mecánico lo cual te permite dispararle a su ojo y puntos débiles y que a lo mejor no se alcanzan con los ataques específicamente de mágico porque el mágico casi por generar es activo ya no te permite un autocontrol de los ataques y en el caso del arquero si ahora entonces yo consideraría este una buena build no los personajes como tal yo recomiendo que cada quien coja los personajes que quiera y arme como quiera no estoy diciendo que sea 100% efectivo cada quien buscará su método de juego pero yo considero cubrir todos los campos es más relevante que tener un máximo de daño al fin de cuentas los personajes pues te van dando daño o por ejemplo si no quiero aquí a Bárbara por ejemplo puedo cambiarla por se me ocurre en este caso quiero cambiarla por Mona y aquí pondría yo en este caso a Benny y ya cubro otra vez el mismo rol igual por ejemplo si no quiero a Chongyu quiero aquí a esta pues cambio aquí a Bárbara o busco otro healer como por ejemplo no sé Diona cubro con Diona y ya tengo todo lo demás quito por ejemplo no ahí está a Diona o por ejemplo aquí puedo poner acá a ella lo que pasa es que aquí ya no tendré yo quien me curara por eso en este caso sería Diona yo no uso a Diona porque no me no me gustan los personajes chibi vale no me llaman la atención no que no me gusten son interesantes y todo pero no me llaman la atención entonces son combos con los cuales pues mantengo mi variedad de combinación ahora otra cosa que me falta hablar y que si me gustaría hablar es por ejemplo como ya dije personajes que tienen un cooldown muy bajo en sus habilidades creo que Kiki es una de ellas Kiki es uno de ellos y también donde está esta de aquí ya aquí quizás cambiaría Kiki por déjenme ver por quien cambiaría Kiki que yo recuerde que tenga bajo sus habilidades ah por ejemplo no pero Razor ya llevo creo que vamos a ver si Diona es que Diona no podía ser por otro personaje a ver a ver a ver pero yo quedo con dos con dos es suficiente vale aquí podría ser quizás el Anemo podría ser este por ejemplo y puedo poner acá ella así tiro esto perdón tiro la espada de ella tiro otra vez esto y ya tengo otra vez la roca y ya tengo otra vez el el tirador y ya tengo otra vez entonces lo que busco es mantener constantemente mis habilidades en uso porque cuando haces ese tipo de cosas y lo voy a mostrar aquí mantienes una rotación de personajes y además de que haces daño permiten mantener las maestrías constantemente con lo cual generas partículas y al generar partículas de recarga pues básicamente mantienen las habilidades casi siempre llenadas y si encima les pones recarga ya pues ya con eso vamos ahora mira por ejemplo aquí activo esto aquí activo esto aquí activo esto y voy a generar partículas como ven las partículas se mantienen en movimiento vale mira aquí quizás quitaría yo al geos porque no me está dando me mantengo constantemente ahí me faltó Beidou Benny es uno de los que hace muchos combos ¿la vieron? mantengo partículas encima que me estoy moviendo y ya recargué una habilidad ya recargué otra rápidamente ¿vale? con lo cual puedo esquivar algunos daños extra y hacer más daño ¿vale? aquí pongo a Beidou como pueden ver son personajes en el 80 y tanto y estoy peleándole con monos sencillos ¿vale? obviamente aquí Benny ya tiene bastante vida y Benny se está equipado pero por ejemplo el viajero no lo tengo equipado con nada acá ella tampoco y por ejemplo aquí esquivo ese daño de ellos con esto obviamente hay mil viajeros que no tienen vida y no va a aguantar obviamente pero mientras puedo activar esto activo lo de Beidou y así sucesivamente con lo cual como pueden ver y lo voy a mostrar aquí miren obviamente Benny si tiene por lo cual genera muchas partículas el viajero no tiene nada a ella pues tiene un set que le puse ahí pero no tiene realmente nada no está mejorado no lleva ni siquiera un arma para generar partículas pues bueno si lleva una el viajero si tiene una para generar habilidades que esta es muy buena esa es otra cosa de las que hay que hablar Beidou no tiene nada básicamente no tiene nada y vean todo el daño que le genere y eso que no están ni siquiera mejorados miren acá se me echan los tres entonces son cuestiones de saber un poquito jugar el juego ¿vale? voy generando partículas ahí me dio cae ya su habilidad hago combinación vuelvo a activar esto hago habilidad le quito el hielo le aplico aquí me falta quizás el agua vale hay genero hay genero daño me muevo otra vez mantengo habilidades moviéndose ya aquí me falta ahí bien ah este es porque no tengo agua ¿vale? por eso es que no lo estoy logrando matar pero en cuanto lo lleve al agua se acabó aquí es porque se me murió uno pero no pasa nada pero como pueden ver puedo mantener un ritmo constante de daño ¿verdad? y a veces es más el daño que hace en elemental que el daño que logras hacer con este como se llama con con básicamente dos fuegos y mantengo mi ritmo y mi cambio de daño no me mantengo constante y puedo enfrentarme a diferentes enemigos por ejemplo ahí como pudieron ver no podía enfrentarme al fuego porque no tenía agua ya no podía quitarle escudo le bajaba muy poco entonces todas esas cuestiones considero son más importantes que poner doble fuego en un team pero bueno si tienen doble fuego como por ejemplo dilu pues bueno también pueden usarlo o sea no estoy diciendo que sea malo pero yo en mi personal punto de vista pues considero que eso sería todo así que bueno chicos espero les haya gustado este pequeño video de el protegeo de hielo y un poquito de explicación de como mantengo mis equipos así que nos vemos en la próxima espero les haya gustado el video soy Vir me despido y nos vemos hasta la próxima chao chao chau